Vamos a cambiar de maceta a las begonias, begonias siempre floren, siempre flores y las voy a poner las dos en esta grande y voy a moverle la tierra a esta jacinera de modera que tengo aquí voy a removerle, sacarle un poquito esta tierra que tiene aquí vieja abonarla a ponerle algunas plantitas por aquí que se ve, bueno, no se ve pensaba que la estabais viendo y no, no se ve a ver, bueno, así esta de aquí ¿veis aquí? ha quedado sin plantitas así que las voy a... vamos a trabajar un poco voy a sacarla me encantan las begonias pero es de una de las plantitas que no me suelen ir muy bien iremos intentando a ver si en esta ocasión sí que va bien esta la dejo ahí y ahora esta esta tiene la flor roja y esta la tiene rosa pero las voy a poner las dos juntas hay gente que las begonias les va de maravilla y otras por más que lo intentamos pero bueno, hay que seguir intentándolo voy a poner las dos juntas aunque son de distintos colores pero es igual a ver si de estar juntas me gusta más buenos días amigas bienvenidas a este pequeño rincón de mi casa donde paso tantas y tantas horas muchas horas muy entretenida esto es una terapia terapia de las plantas esto es la terapia de las plantas ya que bonita que es no he conseguido yo tener una begonia como esta y tengo una que también bueno, pues la he grabado varias veces que es de era la planta madre de la madre de mi cuñada y ahí está súper bonita bueno, mirad ahora mismo no recuerdo su nombre y tiene la varita floral por aquí mirad vamos a arreglar esta vamos a sacar esta todas estas que tiene por aquí y esta tierra que ya está está fea no tiene nutrientes entonces esta está etiolada la mojita por aquí la mojita por aquí bueno esta de aquí no la voy a mover esta también la voy a sacar y luego la pondré y es la historia de la mamá la sequita sequita esta jardinera es que la tengo en un rincón y me olvido de ella bueno hoy le ha tocado su día de limpieza vamos a sacar la tierra de encima creo que huele un poco a pipí de gato a pipí de gato la mojita por aquí este de aquí arriba ahora lo voy a quitar a pipí de gato a pipí de gato a pipí de gato a pipí de gato ¿Es posible que se haya hecho pipí aquí? Hay que pintar los peces Y hay que pintar los peces Bueno, me he liado con las plantas Una cosa, otra cosa Y creo que no he dicho buenos días Bueno, lo digo ahora Buenos días Mi nombre es Tere, Eresica Y hoy otro vídeo de trasplantes Esto ya lo voy a sacar toda la tierra Bueno Gracias por pasaros por aquí Bienvenidos a este pequeño rincón de mi terraza Creo que ya tengo muchos Muchas amiguitas Tengo que agradecerlo porque yo No me gustan las polémicas No me gustan las discusiones No me gusta que la gente hable mal de nadie Si no te gusta una cosa A mí me suele pasar Yo veo una cosa y no me gusta Simplemente lo quito Y se acabó Cada uno Sigue su vida como pueda Como quiera Bueno Pues yo estoy muy contenta Estoy muy contenta Ya tengo una edad He encontrado Mi planta es un joven Divino Divino Para disfracerme Para pasármelo bien Para hablar con amigas Yo hablo con mucha gente Me gusta Me gusta hablar Mirad Caspera de huevo Yo no tengo Como picarla Y la pico A mano Con el mortero Voy a poner por aquí Ayudar a la tierra Que queda Y un poquito de fertilizante Bien Aguachas Y aparezca a tu lado Sabes que me pasa a mi Que cuando me pongo A trasplantar Me llenen a mi recuerdo Todas las canciones De Bueno De mi niñez O Canciones antiguas Canciones antiguas Me llenen a la cabeza No sé cuánto grado Estaremos Pero hace Bastante frío El problema Que tengo ahora Con la jardinera Esta Que no sé dónde ponerla Tiene El ser un bronce Que he cortado Varios tallitos Y va Muy Muy bien Mirad Que bonito Que está Y aquí en medio El galactopétalo Un paraguayense Aquí Porque esta Se hará Grandísima Y tendrá Muchos bebés Que os parece Está bonita Siempre hay que renovarlas Y vuelven a A resucitar Y aquí está Mi begonia Bueno amigas Nos vemos prontito Adiós 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 Gracias.